La mayoría de los europeos considera que los refugiados representan más terrorismo y menos empleos, de acuerdo con una encuesta de la organización no gubernamental Pew Research Center. En ocho de las diez naciones en las que se realizó la encuesta, la mitad o más de los entrevistados consideró que la entrada de refugiados aumenta las posibilidades de terrorismo. Para la mitad o más de los húngaros, polacos, griegos, italianos y franceses, su principal preocupación es que los refugiados se queden con los empleos y los beneficios sociales. En contraste, Suecia y Alemania fueron los únicos países en donde por lo menos la mitad de los consultados dijo que los refugiados hacen que sus naciones sean más fuertes, gracias a su trabajo y a su talento. Más de seis de cada diez entrevistados en Hungría, Italia, Polonia y Grecia expresaron una opinión negativa hacia los refugiados de origen musulmán al considerar que este grupo no quiere incorporarse a la sociedad y busca ser diferente del resto. ¿Cómo la ve?